El abrón del Tiche Televisa presenta... La Miga de la Cámara La Miga de la Cámara El abrón del Tiche Televisa presenta... ¡Ey! ¡Mu! ¡Que diga la mitad! ¡Estaré siempre en la mitad! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Fiscal General de la Nación confirma que la tragedia en el mercado de asustos fue provocada por Cristina López. Al Gobierno Nacional, como el principal sospechoso de la Nación, los entrenamientos y fallecidos supera a las 3.000 personas.